Suena con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Tente, es muy posible si tú estabas decidido Suena, no existe en fronteras, ese amor sin barreras Y mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir, a vivir Siembra en tu camino, un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Una sueña, sueña, sueña Que existe sin barreras Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Es muy posible si tú no estás decidido Sueña un mundo distinto Todo el mundo, un mundo de todos los días Donde las almas se burlan a luz La bondad y el amor renacen Sueñas, sueñas Tú La bondad y el amor renacen Sueñas, sueñas 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 Gracias por ver el video.